Porque estos libros son un regalo del pueblo de México, para el pueblo de México. Mi gratitud a dos grandes personas, a dos incansables luchadores de la educación de México, a dos hombres que les rindo mi estimación, mi admiración, mi respeto. A don Adolfo López Mateos y al señor Jaime Torres Podet.